hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de rainbow six mobile primero que nada vayan este dando su poderoso like suscribete que lo más importante y pues este en el comentario fijado les dejaré el apk de la actualización para que puedan actualizarlo por si en dado caso ustedes no lo pueden actualizar desde la play store o sea en teoría deberían poder pues ustedes saben para la gente de médico para la gente también que tenemos actualmente de canadá los que tienen la play store pero si no puedes descargarlo con la pk recuerda que un archivo apk s ya lo he explicado mil millones de veces archivo apk s si lo descargas y miras que el archivo se llama punto apk s perfecto vas al x apk instalar o cualquier aplicación que instale x apk o apk s seleccionas el archivo y listo se te instala en tu dispositivo la actualización o el juego por si no lo has instalado qué pasa si se te descarga en punto raro puntos y cambiar el nombre a punto apk s ya que para que sepas actualmente no se tiene que extraer nada de ese archivo porque básicamente es una peca es un archivo apk y bueno que detrás de esta actualización ahorita vamos a hablar de esto en detalle y es que oficialmente la actualización trae lo que son mejoras generales de rendimiento y corrección de errores corrección de un error que provocaba que los jugadores encontraran una carga infinita en cierta circunstancia también tenemos corrección de un error que provocaba la aparición de auras incoherentes con los agentes muertos es si eso pasaba corrección de error que impide actualizar el estado de los compañeros en la sala de la espera de la unidad si eso también pasaba mucho corrección de un error que podría llevar en ocasión a la corrupción de elementos estéticos en la sala de espera de la unidad una actualización mediáticamente grande o sea es entre 400 megas 80 megas en lo que es actualmente play store y bueno casi 370 megas actualmente aquí en en lo que es dentro del juego voy a ser sincero he jugado muchísimo ya me pasé el pase de batalla o sea básicamente ya completé el pase de batalla hace rato estaba jugando muchos con mis este con mis amistades la verdad es que lo hemos pasado muy bien hemos estado incluso rankeando hemos tenido muchos problemas con el tema servidores a veces de que nos han baneado porque no saca de las partidas no porque tengamos mal pin porque honestamente en teoría no deberíamos de tener mal pin si en teoría los servidores están cerca de donde nos encontramos actualmente para la gente de latinoamérica como somos nosotros que lo más seguro que los servidores estén en méxico o estén en miami para los servidores latinoamericanos luego tenés este los servidores de canadá y pues al día de hoy hemos notado muchas interferencias con latencia creo que no somos los únicos que hemos tenido este tipo de problemas en fin esta actualización espero mejore algunos que otros errores también se me había obligado la parte de los eventos he estado luchando con eso pero bueno al menos con esta actualización imagino que ya debería arreglarse ese tipo de problemas el problema más normal es el 1102 te recomiendo que ese error te sale cuando tenés las opciones de activado de salir del sprint salir del ads cuando haces sprint o sea eso desactiva lo porque es un error que pasa que se descubrió descubrió por el 11 por el error 1102 sólo imagínate lo o sea el error 1102 y lo que causa esto es un solo desmadre pero bueno en fin son cositas de la vida entre otras cosas esperemos de que la mejora del rendimiento y algunos que otros errores este funcione completamente porque sé que algunos les pasa que si pantalla negra que si pantalla en blanco que si se les pega el juego que si no les de iniciar que después de una partida después del tutorial no pueden iniciar en el juego que pues sí o sea yo soy consciente de eso creo que también los desarrolladores son conscientes de eso y pues se nota completamente y posible o sea literalmente ya tengo el máximo resultado y ahora lo único que queda son las bolsas de tickets pero oficialmente si le si le volado río le volado mucho riesgo al juego vale la pena claro que sí en un rainbow está muy bien hecho y pues este jugado mis cuentas este partidas ahí bueno creo que el sistema de eventos debería estar ya desbujado o no sé si esto sea cosa de la cuenta pero a mí me pasa esto que se me ha obligado nuevamente el sistema de eventos espero que esto lo arregla y ubisoft porque no hay manera de solucionarlo tan fácil creo que había una manera que era cerrar sesión ni seas con una cuenta una cuenta invitado y luego vincula otra pero no sigue saltando el error de pues es lo que es actualmente los eventos así que bueno eso más que todo en el tema de apartado buscar partidas configuraciones y demás pues bueno otra cosa es que desactiven completamente esta opción que es la opción de donde dice juego está de que dice salir siempre de ala de ser recargar salir siempre edades al esprintar y salir siempre de posición agachada al esprintar tenerlas desactivadas porque eso va el error 1102 aunque no creas ahora vamos a ver que ha metido si ha metido algún modo de juego no bueno no arranque de otras cosas más sigue siendo igual básicamente lo mismo así que bueno en fin no hay mucho que comentar acerca del típico juego que hemos tenido actualmente el pase de batalla me sigue así me sigue pensando de que es muy caro porque cuesta alrededor de 800 de plata que para mí sigue siendo muy caro en serio te lo digo demasiado y entre otras cositas que hemos visualizado últimamente también tenemos este tipo de ruletas que traen algunas que otras cosas buenas o así pero sigo diciendo que es muy caro para lo que ofrece porque está básicamente te cuestan 800 de plata te cuestan alrededor de pues este 2 bueno perdón 15 dólares o sea que si está cariñoso loco muy cariñoso demasiado diría yo y bueno ya es cosa de cada quien como ustedes lo vean pero bueno para gustos colores y como ustedes puedan verlo tranquilamente ya es cosa de cada quien en fin esto haciendo énfasis en lo demás y pues bueno ya es cosa ustedes como lo crean como lo quieran ver actualmente en vos mismo en fin nos vemos en el siguiente vídeo descarga la actualización en la pk en el comentario fijado muchas gracias por tu apoyo hasta la próxima adiós es que buen amigo eliminado disfrute del brillo de la victoria es que lo hagan los megamin hostiles localizados aguantá aguantá sólo aguantá no les peleemos loco no jodas viste no fue un básico no ah bien bajado bien recargo el arma no jodas se lo vamos a dar al jefe bueno a Kelvin repongo cargador no jodas no jodas no pero si yo creo que siempre hemos tenido un FK y vos creo que a uno verdad 60 segundos le gana le gana no le sobra tiempo de preparación buena no jodas está bien no muras no muras no no si está de los hijos de puta también Kelvin es tuyo no no me he revivido ya estamos bien ah hostiles encontrados a ver que es este quedan 30 segundos pendejo vos podes borrar a uno no jodas dale Kelvin en posición lista está activado está activado no no está muy bien va una flash saltamos el cedac dale probar una pues la última conseguimos una antes veo puta tango localizado tengo un poco de emotivo no me agarré no es un walker que estaba FK loco es del la que suerte que suerte que injusticia que injusticia Cegadora fuera Enemigo detectado Sbp Esta loco Que un puto que el fúrbol Queda un solo enemigo Derecha a la izquierda Oh, hay que me han tocado un montón Si O voy jungla yo No se vos loco Fatos, obtienes eliminados Buen trabajo equipo Me flasheo bien feo No jodas NJ Me flasheo bien feo La puta Ash No jodas Mamá no te descontes No escucho nada Uh Pipi No escucho nada No escucho nada No escucho nada